antes de iniciar con el vídeo quiero mandar un saludo a david torres rosales y agradecerle a los 30 suscriptores que de verdad me han emocionado y motivado a hacer más vídeos al canal espero no se desuscriban y también compartan con sus amigos estos vídeos y son de su agrado y qué tal amigos aquí les traigo un nuevo vídeo para el canal plata rod y esta vez les traigo esta belleza que tenemos enfrente de halo infinite de halo mega construct a su esto está genial y es el casco de masterchief que lo podemos ver aquí casco de más de chivo más de chief helmet eso contiene 414 piezas si está bastante considerable por el precio que lo conseguí y bueno se le puede poner aquí está que viene siendo como cortana no se logra notar muy bien ahí está como no pasemos a un lateral de la caja y bueno está el casco de diferentes o sea diferentes poses que viene siendo diferente atrás y de un perfil y pasamos lo que es el reverso de la caja que se ve genial además con la espada de energía que se viene siendo como otra 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 otro este otra si otra figura otra un accesorio más para para esta línea bien y pasemos ahora igual dejé lo infinito ahí lo tiene sin duda este fue una buena adquisición que bueno no fue tan caro no no fue tan caro o sea el precio fue bastante bien a mi consideración además de que en mi ciudad todavía no llega y bueno en amazon estaba a buen precio bien pasemos lo que viene siendo bueno ya está ya le presenté cómo se ve la caja ahorita vamos a pasar a cómo se ve la pieza ya transformada y bueno amigos después de unas horas al fin ya lo pude armar de verdad es una transformación este muy muy divertido para mí me gustó fue muy divertida ok el casco ya está completo lo pueden ver enfrente aquí en la cámara y bien de que tiene excelentes detalles es excelente se ve genial en pues o sea así se ve si se ve chido está está chingón está este casco armado ya cuantos pasos son 152 pasos si no mal recuerdo no sea para armarlo el manual lo tenemos aquí si son 152 pasos a ver si lo pueden ver ahí está 152 lo que ya viene siendo conectar la última pieza en el casco en el casco bien aquí unas presentaciones está genial este set el precio fue de los 464 pesos si no mal recuerdo en amazon más envío obviamente pero el envío fue de 50 pesos como si hubiera sido mandado por correos fue barato para mí ya les como les había enseñado son de 414 piezas para armarlo aquí está de perfil nuestro querido casco de masterchef aquí está el reverso y bien gris de este lado y lo que viene siendo el verde bien y está otro perfil ahora si de este lado de atrás lo que viene siendo parte de las orejas bien 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 aquí está de perfil sin duda está está genial esta pieza y aquí está de frente con la leyenda de halo infinite que como sabemos este casco es de que es el que va a llevar puesto nuestro griego masterchef 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 en lo que viene siendo el videojuego nuevo y bien amigos ya le retiré este chip pero o sea para que lo vean como se tiene que colocar ya una vez teniendo armado este chip y ya el casco se puede poner de esta forma los piquitos tienen que estar hacia arriba y ahí está esa es una de las formas que lo indica el manual se lo retiramos cuidadosamente ya está y también con esos orificios que tenemos de este lado que son dos lo podemos colocar a estos conectores puedes decirlo que también son dos y bueno de este si es déjenme ver si de la misma forma los estos pequeños postecitos que sobresalen tienen que estar hacia arriba y también puede quedar de esta forma de hecho me gusta bueno algo que me gusta es de que el visor o sea esto es como un aluminio si es aluminio si es aluminio y está genial a mí me fascinó esta parte de de la transformación cuando vi las laminitas de hecho todo está fantástico no me decepcionó la verdad el casco es de buen tamaño voy a hacer una comparativa con un Master Chief de Hilo Megacons que tengo aquí aquí está el Master Chief uno mini y bueno pueden ver un tamaño considerable es el casco es más si ustedes tienen un montón de Spartans pueden hacer un como si fuera un salón de Spartans y esto pueden ponerlo en frente de aquí los juguetes bueno los juguetes no las figuras atrás y bueno ahí ya es de que son es un es un plantel de Spartans y bueno también tengo aquí a Hunter de los desterrados y para que vean su tamaño pues está genial el precio igual menos de 500 pesos o con envío o con más envío pues ya serían los 500 pesos pero si ustedes supongo que con la tarjeta de Amazon Prime el envío es gratis y la verdad no está nada mal excelente pieza altamente recomendada si quieren tener un casco bonito algo referente de Hilo Infinite de verdad esto está chido a mí me gustó un chingo la verdad es está muy bien hecho los pequeños detalles que tenemos aquí de estos lados igual de este lado aquí están el casco dorado y tiene las líneas que corresponden a lo del casco sin duda una oferta que yo vi y no la desperdicié hay más figuras claro que sí viene una en camino se las voy trayendo aquí al canal para su revisión ya saben amigos pues no tengo nada más que agregar sólo si lo encuentran en menos de 500 pesos es recomendable así que eso sería todo nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver